Ahora, según el Código del Menor, la Ley 136-03, establece que la responsabilidad en cuanto a la manutención no solamente corresponde a los padres, sino también a los descendientes, abuelos, tíos. ¿Han ellos, a la familia de Oscar Taveras, les ha venido pasando la pensión alimenticia según el acuerdo que tienen, según lo que establece la ley, Jessica? No, nunca. Desde que Oscar falleció, yo he tenido que mantenerla sola. ¿Ni para Navidad, ni asuntos escolares, nada? No, para nada. Absolutamente para nada que tenga que ver con el niño. Que, en adición del que le tomaron el porcentaje como se había acordado, ¿verdad? De 40% como se acordó. De los dineros que debieron haber sido todos en su totalidad del niño. También la riegan para que no lo toquen la pensión, mandándoles recibos falsos. Y luego, cuando salen los 450 mil dólares, se lo quedan todos. Mire, este es el acuerdo que en la Fiscalía del Municipio de Sosúa, se firmó, donde certifican que el niño estaba siendo pensionado por Oscar Taveras. Y ese acuerdo nosotros lo enviamos, esa certificación nosotros la enviamos porque nos la pidieron. Y tenemos la documentación aquí, que la enviamos por Federal Express. Mírenla aquí. Los envíos. Y la correspondencia que nosotros lo hicimos. Nosotros tenemos aquí, quiero que ustedes me hagan énfasis, si es posible, enfocarme. La firma con el acuerdo donde se le dio poder a Brian para que hiciera las gestiones del lugar. De Marisela Cabrera, la madre de Oscar Taveras. De Jessica García Martínez, la madre del niño de Oscar Taveras. De Hidel Quibrito como abogado de Marisela. Y de Dr. José Mercedes Vallejo, conjuntamente con quien les habla. Donde se le dio poder a Brian Mejía. Y donde se establece, en uno de sus párrafos, que dice lo siguiente. El poder es limitativo y por el momento se subincribe a que el apoderado pueda solicitar y recibir las informaciones precedentemente descritas. Debiendo mantener informado de las mismas a los poderdantes. O sea, a Jessica y a Marisela. Y a los representantes legales de esta. Hidel Quibrito. José Mercedes Vallejo Paniagua. Y quien les habla. Si eso no es un acuerdo. Debidamente notarizado y debidamente otorgado a Brian Mejía. Entonces yo no sé lo que es acuerdo. Una prueba de que el señor Hidel Quibrito recibió el porcentaje correspondiente a la señora Marisela Cabrera. Ascendente a la suma de 22 mil y tantos dólares. Véalo ahí. Entonces yo no sé qué es eso. Y si Brian Mejía me demuestra a mí que él no estaba debidamente informado y con las instrucciones del lugar. Cómo y en qué proporción y dónde debían ir los fondos. Yo renuncio a mi carrera como abogado. Si Brian Mejía me demuestra a mí que él no depositó los fondos en una cuenta distinta. Y de los 32 mil y pico de dólares. Y del Quibrito no se apoderó de 3 mil y pico de dólares que Jessica pagó o que el niño pagó. Por los supuestos gastos funerales que él incurrió en el cepelio de Oca Tavera. Entonces yo dejo de ejercer mi carrera como abogado. Y yo me voy más lejos. Que nos sometamos a un detector de mentiras. Como los Estados Unidos tienen capacidad. Porque esos fondos salieron de allá. De bancos americanos y fueron pagados por compañías americanas. Yo renuncio a cualquier tipo de acción aquí. Y que nos sometamos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Para que ellos vean quién está mintiendo y quién engañó a quién. Ya hace dos meses que ese dinero se pagó. Como sabemos el niño. El niño independientemente de lo que sea. Tiene el derecho a un 50% de los bienes de su padre. Eso está estipulado en la ley dominicana. Independientemente de que el cheque haya salido a nombre de la señora Marisela o de quien sea. Merece el 50% de los bienes. Tomando en cuenta eso. Tomando en cuenta la pensión alimenticia. ¿Qué ustedes entienden es lo que ha prohibido o inhabilitado a que las familias de Oscar cumplan con lo que debe ser el derecho del niño y la obligación de ellos? Yo lo puedo explicar fácilmente. La estructura, la práctica mafiosa que se desarrolló, que se creó, encabezada por Ider Quibrito. En coordinación con Brian Mejía y que pusieron a Marisela en eso. Porque Marisela hasta hacía días estaba bien con el niño. Y se visitaban. Y Jessica se lo llevaba ya los fines de semana para que él compartiera con su abuela. E inclusive me dio Jessica una información que hubo un momento que ella tenía una situación precaria y que le solicitó una ayuda a Marisela antes de recibir los fondos de eso y que Marisela se lo aprobó yo. ¿Y por qué acordar que esos fondos se iban a dividir en esa forma y tratarlo de esa forma ahora tan burda y tan cobarde? De venir y cogerse los 450 mil dólares y mírenlo ahí. Que se lo entregaron a Marisela, a Brian Mejía, el 23 de agosto de este año. ¿De qué forma la estabilidad del menor puede prevalecer? Pero todavía no hay, todavía no hay alguna especie de mecanismo de conciliación, no hay abierta una puerta para conciliación. Mire, antes de nosotros dar los pasos que Jessica dio, nosotros pensamos mucho en esa situación. Y quien les habla, buscó la mediación con alguien. Y se comunicó con las dos personas que estructuraron esto, con Hidel Quibrito y con Brian Mejía.